Este jueves 28 de julio a las 17 horas se llevará a cabo un acto de homenaje al bandoneonista Vicente Alberto Llaneo Titi, descubriendo una placa en el monumento al Tango, ubicado en las calles Alcina y Belgrano. Marina Agolés, Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, nos da detalles de esta convocatoria para mañana jueves. Buenas tardes, aquí estamos desde la Secretaría de Cultura para invitarlos a lo que va a ser el reconocimiento y el homenaje a Vicente Titi Llaneo, quien cumple este 28 de julio, un año de su desaparición física, y el municipio de Maipú, por emanación del Consejo Deliberante, que solicita la colocación de una placa, una decisión unánime en el Consejo, se solicita una placa para recordar esta figura, este músico maipuense, este colaborador con la Sociedad Maipuense, a través del arte. Y como bien digo, el artista, un artista que por ahí su presencia física no está más entre nosotros, pero su arte vive, y vivirá por siempre mientras lo hagamos vivir nosotros. Titi está siendo recordado con una muestra que se inauguró el 7 de julio en el Museo Kakel Winkul, así que invitamos a recorrerla, a ver su historia, a ver su paso y todo lo que, cómo trascendió esta figura en nuestra comunidad. Y el día de mañana, a las 5 de la tarde, en el Monumento del Tango, en este monumento que recuerda esta orquesta de Galetti, donde él también tocó, donde él fue parte, fue músico, como tantos maipuenses, y donde está homenajeado, bueno, Carlos Gardel, va a tener también su espacio, Vicente Titillaneo. Así que invitamos a la comunidad a sumarse a este simple y sincero homenaje que le hace y le rinde el Honorable Consejo Deliberante, junto al municipio de Maipú, a la figura del músico maipuense, Vicente Titillaneo.